Primero, agradecer el nombre de esta comunidad, la profesionalidad en el actual de este Ministerio del Interior y sobre todo de la Policía, que bastante denigre el enemigo, pero es la misma policía que vive con nosotros en nuestros barrios. Y entonces lo que pedimos es despedirlo con un fuerte aplauso. Fue muy duro, muy duro, muy duro. Y yo dejé a mi bebé con su papá porque yo no lo podía creer y yo quería ver que la muchacha saliera con mucha fuerza y sana. ¿Y cuando la viste salió? Me mericé, de verdad que me mericé. Es tremenda candela, ahora mismo nadie quiere eso. Es un susto que queda para la historia, que aquí en la cuarta queda marcado. Para ti lo que ha habido es mucha cautela, mucha profesionalidad en el actual de los miembros del Ministerio del Interior y de la Policía. Mucha calma a pesar que una de las miembros de nuestra policía fue lesionada por este elemento. En otros países del mundo no, en otros países del mundo eso lo hubiesen resuelto. Este hecho se viene dando desde las 10 de la mañana y son cerca de las 6 de la tarde. En otro país del mundo, sobre todo en los propios Estados Unidos, esto se hubiese resuelto en 5 minutos, privándole la vida. Hoy no se le ha privado la vida a nadie aquí. Hoy se ha defendido la vida de las personas, incluso del atacante. Y eso es un ejemplo para el mundo entero. Eso nada más sucede en Cuba. Un éxito, sin herido, sin nada. La demora no importa, lo que tenía que ver era que saliera así. Así, un fuerte aplauso para ellos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!